La santidad es un camino que nos conduce a Dios Padre, bajo la guía de Cristo. Vamos con pasos seguros a recorrer sus sendas. Vamos tras las huellas de la santidad, tras las huellas de la santidad salesiana, que se alimenta del Evangelio, en clave del sistema preventivo, que se fortalece del trabajo, la oración, la templanza y la unión con Dios. La santidad es sencilla, vivida, practicada y recomendada por Don Bosco. La santidad es patrimonio permanente de la familia salesiana. Y como nos decía el Papa Juan Pablo II, la nuestra es una historia viva de santos, Muchos de ellos jóvenes, santos hoy, en el ayer, en el presente y en el mañana de nuestras vidas. Santo hoy, santo tú. ¡Gracias! ¡Gracias!